Este 19 de diciembre, acompáñame en el entrenamiento más importante que hayas hecho en tu vida. Les pedimos este año que fue tan especial. Este entrenamiento será tu revolución, para que de una buena vez puedas despertar tu poder y poder vivir tu vida de verdad. Déjame entrenarte para eso. Vas a llevarte herramientas, sensaciones, para poder enfrentarlo todo. Yo desde acá, y vos desde ahí. ¿Estás listo? ¿Lista? ¿Para el mundo que se viene? Te espero en este entrenamiento que va a revolucionar tu ser. Te espero en AWAKE. Summer Sacin te espera en el entrenamiento más grande de Latinoamérica. AWAKE. Más de mil personas de habla hispana desde todo el mundo. Juntos, en una mega pantalla de 180 grados. No te lo podés perder. Inscribite. www.summersacin.com AWAKE. ¿Qué pasa? Sala mac Gabe. Uy. Gracias.